¡Suscríbete al canal! No me gustó tanto porque decían que eso era para hombres Y las mamás de mis amigas no dejaban que se juntaran conmigo Eso me desmotivó y le dije a mi mamá que no quería jugar más fútbol Entonces ella reunió un grupo de vecinas y creó un equipo de fútbol Todo para que yo no dejara de jugar El equipo se llamaba Las Mascotas y me hizo reencantarme con el fútbol El gesto que tuvo mi mamá fue clave para todo lo que sería mi carrera Si no hubiese sido por todas ellas, no hubiese ganado una Copa Libertadores Ni hubiese jugado un Mundial por Chile En la carrera de cualquier deportista es fundamental sentirse apoyado Y así como mi mamá creyó en mí en ese momento Ahora Volkswagen cree en mí Y estas son las cosas que a uno la motivan Cuando a uno le apasiona algo, nunca hay que ponerle freno Volkswagen